Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por estar de nuevo acompañándonos en este su canal de YouTube. Mi nombre es Roberto Barrera del taller de artes Campos Barrera y el día de hoy vamos a hablar de un modelado directo en yeso. En este caso se trata de un modelado de una imagen de un santo conocido como San Buenaventura. Como habrán visto los que son seguidores de este canal, nosotros nos dedicamos a la restauración, elaboración y conservación de arte sacro y de arte en general. Y también habrán visto que hemos presentado videos de los más variados trabajos. Restauración de pintura, restauración de escultura, elaboración de esculturas nuevas, elaboración de esculturas en resina, elaboración de esculturas en madera, restauraciones en madera, restauraciones de media talla. Incluso, pues ya vieron también la restauración de una caja fuerte, la cual era utilizada como sagrario en un templo. Así que, pues en este caso nos toca ver un modelado directo en yeso. Y se trata de una imagen de San Buenaventura, la cual se nos pidió modelar un tamaño aproximado de 70 centímetros. Y en este caso, esta pieza nos fue solicitada para considerarla como un dado o modelo, sacarle un molde y con este hacer varias reproducciones para ponerlas a la venta. Así que este, pues es otro de los trabajos que hacemos en este taller y el cual, pues vamos a poner a consideración el día de hoy en este video. Como siempre, les pido que si pueden, pues vean el video completo para que puedan poner sus comentarios y sus sugerencias al final de este. O también comentar algún otro video que por alguna razón quieran que comentemos o hablar o pedir incluso que hablemos de alguna otra imagen en particular. Así que bueno, por el momento pues vamos a empezar a hablar de este trabajo que como les digo es un modelado directo en yeso y veremos a continuación pues las fotografías que tenemos sobre este trabajo. Así que acompáñenos, vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a empezar comentándoles que hay muchas maneras de iniciar un modelado directo en yeso. La más común es partir de un cubo de yeso e ir tallándolo o desbastándolo como si fuera madera. Sin embargo, en este caso vamos a hacer un modelado empezando por acumulación de material o yeso, como su nombre lo indica, directamente sobre la pieza, poco a poco hasta ir dándole forma. En otras ocasiones, hacemos primero un volumen de la forma en poliuretano y la vamos recubriendo poco a poco de yeso hasta lograr las formas requeridas para el modelo. En este caso, hemos optado por modelar la cabeza por separado ya que quieren que este tenga un parecido con la imagen que veneran en el pueblo del cual nos hicieron esta solicitud. Así que una vez que hemos logrado las proporciones y un poco el parecido, colocamos la cabeza sobre el cuerpo y comenzamos a ir integrando poco a poco el parecido tanto en anatomía, en el movimiento de los ropajes y en este caso complementándolo con el parecido del rostro que nos fue solicitado basándonos en las fotografías proporcionadas por el cliente. Poco a poco hemos logrado ir acercándonos a este objetivo y vamos avanzando en el modelado del cuerpo. Como podrán ver, en este punto la imagen ya está prácticamente modelada y lista para darle la textura que requerimos y en la apariencia de las telas que nos muestran las fotografías proporcionadas también para estos detalles. Podemos ver entonces cómo se van afinando poco a poco los detalles y viendo la imagen desde los diferentes ángulos posibles, buscando la mejor apariencia de la imagen para que se vea lo más natural posible. En este punto hemos colocado ya la imagen sobre la base que sostendrá esta figura de manera definitiva y manteniéndola como podemos ver de pie y erguida. Pasamos ahora a ver lo que es el detallado de la cabeza y del rostro en el cual hemos ahora aplicado un poco de lápiz para darnos una idea de cómo se vería la expresión de la imagen ya pintada, es decir, que con esto nos podemos dar una idea de cómo se verá la imagen aún antes de ponerle el color y el encarnado a la misma. Ahora, volviendo en lo que respecta al ropaje, se hizo también un decorado que simula ser el deshilado característico de este elemento en los ropajes característicos de un sacerdote. Terminando con esto la preparación de la imagen para pasar así de lleno a la policromía, que vemos ya aventajada en este caso en las manos y el rostro del santo. Ahora pasamos pues a lo que es la coloración de los ropajes, así como también del libro que sostiene en su mano izquierda. Vemos un poco también de los detalles en el rostro, el cual ya empieza a tomar forma y un poco el parecido a la imagen original. Ahora el detalle del deshilado que en este acercamiento podemos ver la sensación de transparencia con el color de fondo de la sotana, en este caso en color azul. Vemos también que ya se ha terminado la policromía de los demás elementos, dando así prácticamente por terminada la imagen, no sin antes hacer un pequeño recorrido por la mano que sostiene el libro, el rostro un poco más cercano y ya prácticamente terminado y con las pestañas puestas. Y finalmente la vemos ya ahora sí en tamaño completo, terminada y lista para ser entregada. Recordándoles que en este caso se trata solo de una imagen modelo y a esta les será hecho un molde para con este hacer varias piezas y promover la devoción a esta imagen en la parroquia en la cual es venerada. Bueno, pues con esto terminamos el video del día de hoy. Espero como siempre que les haya gustado el trabajo. Espero también que les haya gustado el video. Ya vieron a qué nos referimos cuando hablamos de un modelado directo en yeso. Un modelado directo puede ser incluso entregar la pieza sin pintar. En este caso nos la pidieron pintada para darse una idea de cómo iba a ser entregada la imagen una vez que terminara, que se sacara el molde y que se hicieran las reproducciones. Pero en algunas ocasiones pues este modelo o dado se puede entregar en plan. Y bien, pues como siempre también les pido que si les gustó lo recomienden, lo compartan, que hagan sus preguntas, sus comentarios, sugerencias sobre este video o de cualquier otro. También les pido como siempre que si les gustó pues le den like, que se suscriban al canal. Sobre todo eso, suscríbanse al canal para que puedan ver todos nuestros videos que ya tenemos en este canal. También pues den a la campanita para que les llegue la notificación de los nuevos videos que estamos subiendo, que como saben subimos un par de videos al día, un short y un video completo. Así que por mi parte y de momento pues es todo, me despido de ustedes como siempre, deseándoles que pasen un bonito día. Nos veremos en el próximo video si Dios quiere. Hasta la próxima, que estén bien.